Yo, hay momentos especiales en la vida de un hombre y este es uno de ellos Por eso, vine a pedirte que con el corazón en la mano, no me dejes Hoy tengo que dejarte ir, así no puedo vivir Entre tú y yo murió todo, pero yo debo seguir Tengo que dejarte ir, así no puedo vivir Entre tú y yo murió todo, pero yo debo seguir Perdona mis errores, ya que cualquiera falla, mi alma se desmaya Por favor no te me vayas, sin ti no vivo, no respiro, no siento y no como No me tortures más queriendo romper lo que somos Lo que siento por ti, no lo volveré a sentir Ni porque muere y me den otra chance para vivir a lo que quiera conmigo Pero no te alejes, si te hice algo malo, perdón, pero no me dejes Yo no puedo vivir sin ti, dime ahora que hago para ser feliz Eres todo para mí, todo lo que quiero eres mi anhelo Si me llegas a dejarme muero, son los celos que me atacan Y te lo confieso, pero te lo juro que puedo mejorar eso Dame un beso, dame un beso solo para amarte Y que el mundo lo sepa que para mí eres clase aparte Toda mi inspiración es tuya, de verdad mi amor Y yo no entiendo por qué tengo esta loca presión Yo te hablo claro, eres mi ilusión, eres mi vida Eres todo pa' mi corazón Hoy tengo que dejarte ir, así no puedo vivir Entre tú y yo murió todo, pero yo debo seguir Tengo que dejarte ir, así no puedo vivir Entre tú y yo murió todo, pero debo seguir Hoy seré tu sombra para buscarte en silencio Haré en tu soledad mi cielo un lugar a lo nuestro Esta ausencia tuya que me mate y que me llene Y si existe la distancia, baby, es porque tú lo quieres Mami dime que no, pa' buscarte hasta en la luna Que te llevaste mi vida, pa' dejarme esta locura No me atiende la llamada, ya no paras en tu casa Tu olor está en mi almohada, pero sin ti todo falta Hoy tengo que dejarte ir, así no puedo vivir Entre tú y yo murió todo, pero yo debo seguir Hoy tengo que dejarte ir, así no puedo vivir Entre tú y yo murió todo, pero debo seguir Pero debo seguir Lágrimas de acero